Estamos con Ignacio Fusterfabra, abogado, profesor universitario. Ignacio, es un placer enorme tenerla aquí en esdiario.com. ¿Cómo estás? ¿Cómo, señor? Un placer, un placer, don Hugo. Bueno, llevas el caso como abogado de dos policías nacionales, un caso muy mediático, jubilados por recibir en la Plaza Urquinaona, pues entre otras cosas, violencia, pues en el caso del tsunami democrático, que está evidentemente el tema también muy actualidad ante las elecciones en Cataluña recientes. Antes de nada, ¿cómo se encuentran los dos policías nacionales? Porque tiene que ser muy duro estar jubilado seguramente cuando le quedaba todavía mucha carrera profesional y mucha vida profesional por delante, ¿no? Les quedaba muchísima vida profesional, pero sobre todo lo que vivimos el otro día en la declaración de la audiencia nacional fue una liberación. Ellos necesitaban contar, necesitaban explicar, necesitaban poner encima de la mesa lo que ellos vivieron, que fue muy gráfico porque al final tuvieron la tranquilidad y la sensibilidad de explicarle pormenorizadamente a su señoría lo que vivieron, ¿no? Esas horas de horror, esos días de terror que manifestaron y que al final, pues bueno, ellos pudieron comprobar que la finalidad de esos actos que está realizando ese movimiento independentista, separatista, que es un tsunami democrático, pues buscaban muerto, buscaban fallecido y casi lo consiguen. De hecho, fueron muchos policías los que estuvieron agredidos, los que tuvieron y necesitaron asistencia médica y ellos manifiestan, ¿no? Pues que veían que en un momento determinado eso podía acabar de la peor manera posible, ¿no? Que es con un fallecido por parte de la policía. Pero en esos momentos hay una polémica y es si se cataloga o no lo ocurrido en Cataluña de terrorismo o no, ¿no? Pero ciertamente en el tema, en el caso concreto de tsunami democrático, llama la atención los organizados que estaban, ¿no? Es decir, que no era, digamos, hay un conjunto, un grupúsculo de personas, sino que había una organización, una estructura, ¿no? Así es. También te diré, lo más importante es que esa discusión que hay de decir que así es o no es terrorismo está bastante resuelta. ¿Por qué? Porque al final lo ha dicho un magistrado de la Audiencia Nacional, en su momento la Fiscalía también apoyó que era terrorismo, lo han dicho en el Tribunal Supremo, lo han dicho magistrados del Tribunal Supremo y fiscales en el Tribunal Supremo han dicho que esto es terrorismo. ¿Por qué? Porque es que al final lo que vimos fue actos puros organizados por parte de personas que lo que querían era subvertir el orden constitucional, alterar la paz social y generar terror, generar un miedo absoluto a la sociedad y a todos aquellos que pretenden vivir en paz. Es que lo que se vivió con esa organización, ya os lo decía, ¿no? Aparecía cerca de un escenario de guerra. Es decir, estaban totalmente organizados, sabían lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, cuándo lo tenían que hacer. Sabían incluso de los medios que disponía la propia Policía Nacional y sabía que si bloqueaban las entradas a todos los puntos donde estaban actuando, no habría intercomunicación entre esas unidades policiales y no podrían acudir, por ejemplo, en una ayuda y soporte, en dar más cobertura. Es decir, lo planificaron para generar el mayor daño posible y generar sobre todo la mayor angustia posible a esos funcionarios que se vieron totalmente encerrados. entre llamas, entre objetos volantes, entre material pirotécnico que también se utilizó, fue una situación totalmente dantesca y muy, muy, muy grave. Bueno, la ley de amnistía, evidentemente, pues entre otras cosas parece que incluso hasta podría llegar a aplicarse a estas personas, ¿no? Si no se catalogan, si no se llegan a catalogar el terrorismo, porque parece que sí que se excluye ese caso de terrorismo como si vulnera los derechos fundamentales, como se apreció la última modificación de la ley de amnistía, pero a estas personas también se le podrían llegar incluso hasta aplicar la ley de amnistía, ¿no? Bueno, eso es lo que se está pretendiendo desde según qué aspectos políticos y sobre todo desde según qué sectores independentistas en Cataluña. Nosotros lo vemos como terrorismo. Es que solo planteamos cuestiones que son muy sencillas. Actos que se han producido en el País Vasco por la caleborroca. Actos que se han producido incluso en tanto el País Vasco como en Pamplona, que han tenido menor intensidad que lo que sucedió en Cataluña, han sido calificados como terrorismo. Es que en este momento tenemos además tres causas que son muy importantes, la causa Bolho, la causa CDR, la causa Sunami, que las tres están interconectadas. Y esas tres causas no dejan de una u otra manera ser terrorismo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, se busca esos tres objetivos, subvertir al orden constitucional, alterar la paz social y generar un terror y una inseguridad tanto real como jurídica a todos aquellos que viven en esa zona que, como cualificaron nuestros clientes, era zona de guerra. Bueno, yo mismo incluso estuve hasta ahí cubriendo la diada, que también en su momento era con mucha violencia, se cortaban las calles, es decir, escenas antescas. Y también, ciertamente, una policía a la que no se le dotaron de los medios necesarios en su momento, como también se venía criticando, digamos, diferentes sindicatos de la Policía Nacional, etcétera, incluso hasta los Mossos de Escuadra, no tenían los recursos necesarios para hacer frente, ni efectivos ni materiales, para hacer frente a lo que ha ocurrido. Es que, básicamente, y yo lo hablo desde la perspectiva únicamente jurídica de lo que hemos podido ver, la Policía Nacional constaba de las soledades que estaban en ese momento en los diferentes focos que había en Cataluña, pero, claro, lo que se preveía eran movilizaciones, pues, de un cierto modo pacíficas. Ahí es cuando entra el componente organizativo. Es decir, las actuaciones que tiene la Policía Nacional no pueden ser exactamente las mismas si es frente a una manifestación, que puede ser por vuela general, que no era el caso, o puede ser una manifestación a nivel laboral, que tampoco era el caso, o una manifestación simplemente en cuestiones sociales, pero que sean las que nosotros hemos podido observar. Puede que haya algún altercado, pero sean manifestaciones pacíficas. Aquí estamos hablando con estrategias, estructuras y tácticas, casi de guerra. Ese es el problema que nosotros hemos podido comprobar. Que la Policía no podía ni disponía de los elementos suficientes porque, además, un ejemplo que ponían que era muy gráfico es que, por ejemplo, en el sector minero, incluso la calle borroca en el País Vasco, cuando sucedían estos hechos, cuando sucedían estas manifestaciones, tenían un espacio temporal relativamente corto. Y se podía disolver de una manera relativamente rápida. Pero es que el asedio que hubo por parte de las organizaciones que lo estuvieron dirigiendo, por parte de los movimientos que estuvieron dirigiendo esos asedios que iban a los policías nacionales y a las instituciones públicas, fue continuado durante muchísimas horas. Porque no solamente había acciones de grupos determinados, sino es que se replegaban y volvían a entrar, pero otros grupos diferenciados, pero también organizados dentro del mismo organigrama que ellos tenían. Era increíble porque eran como si unidades se fueran sustituyendo unas a otras para seguir generando el daño y para agotar, tanto física como psicológicamente, a los policías que se estaban defendiendo. ¿Y cómo se organizaban? Es decir, porque hay que tener en cuenta que el servicio de información de la Policía Nacional en Cataluña es espectacular, es, vamos, de lo mejor no solamente de España, sino que incluso extrapolable a nivel europeo. ¿Cómo se organizaban? Porque, efectivamente, organizarse es muy difícil, sabiendo que hay policías que se infiltraron, Almosos, incluso el CNI también estaba actuando por ahí. ¿Cómo se organizaban los CDR, el Tsunami Democratique? ¿Cómo hablaban entre ellos? ¿Cómo era? Bueno, esto independientemente de que es una investigación principal, porque, de hecho, investigando tanto en Polkhoff, como en CDR, como en Tsunami, lo que aclararon nuestros clientes es lo que ellos pudieron ver a pie de calle, en primera y segunda línea de acción, por ejemplo, en la Plaza Orquinaona. Dios lo decía, que se podía ver perfectamente cómo había grupúsculos muy bien organizados, con personas que independientemente se podían mover de un grupo a otro y veían que nada más aparecen esas personas y dan instrucciones, había movimientos, movimientos estratégicos y movimientos tácticos dentro de esos movimientos, de esos grupos radicales. ¿Qué es lo que les dio la impresión? Pues que no eran una reunión de personas que se habían encontrado en la calle, habían decidido generar un poco de... Y había jerarquía, ¿no? También, es decir... Había jerarquía, porque había personas que daban cuenta de lo que se tenía que hacer, dónde se tenía que hacer y qué era lo que se tenía que hacer. Entonces, esto es lo que ellos vislumbra, que efectivamente hay una disparidad absoluta entre la actuación que podía hacer la Policía Nacional y las actuaciones que tenían, por su parte, los grupos organizados. Y que claramente era terrorismo, terrorismo urbano, pero era un terrorismo el cual buscaba generar daño y se generó ese daño. Claro. Bueno, veremos finalmente qué ocurre, ¿no? Si se acaba aplicando o no la amnistía a estas personas, pero desde luego lo que está claro es que no fueron momentos de paz y momentos, digamos, políticos, como ahora se trata de Chacar, ¿no? Es decir, ahí también, más allá del ámbito político, ¿no?, que concierne al PROTED, que concierne a, bueno, pues a todo lo que estamos hablando, también hubo efectivamente actos de terrorismo, como estábamos comentando, y hubo violencia. Es decir, no se puede todo elevar a la categoría de política como se está ahora intentando hacer, ¿no? Efectivamente. Lo primero que le preguntamos a nuestros clientes, en el momento que estaban declarando, les dijimos, ustedes veían que era una huelga, era una manifestación política, era una manifestación, uno decía, es que las proclamas no eran de una reivindicación de derechos sociales. No era una concentración de búsqueda de soluciones sociales o de derechos sociales. Lo que se estaba buscando era generar daño, era hacer daño. De hecho, la movilización, en un momento determinado, fue encaminada a entrar en un edificio de carácter público, como es la Jefatura Superior de Publicidad, pero es que, además, hacer el máximo daño posible. Para ellos, para ellos, y lo decían nuestros clientes, el mayor éxito era que los hospitales estuvieran llenos de policías. Pero es que no solamente eso, sino que se tuvo que implementar e implantar un sistema de seguridad dentro de los propios hospitales, porque los enfermos o los agredidos, los policías que estuvieron lesionados en el hospital, eran objetivo. Era un objetivo. Es decir, la seguridad no se implementó solamente en esos edificios, sino que también donde estaban los policías, porque era un objetivo claro y se había dado consiga para que ese objetivo se llevase a cabo, incluso estando en una cama de un hospital, con puntos de suduro e intubado, o en cualquiera de las formatas que podía estar cualquiera de los policías, que era una situación de vulnerabilidad absoluta. O sea, que eso sí que nos halla. ¿Tenían seguridad incluso hasta en los propios hospitales? La seguridad se implementó en los propios hospitales y había una seguridad expresa para accesos y para contactos con los policías que habían sido agredidos. Es que eso es lo que la gente tiene que conocer, que es que no fue solamente la plaza Urquinaona y de la manifestación. Es que había una orden dada específica y explícita para ir a los hospitales y los hospitales tuvieron que resguardarse y ponerse la máxima seguridad para que esos funcionarios en esa situación de vulnerabilidad no fueran agredidos. ¿Y tuvieron que llevar algún tipo de escolta? Es decir, policías que, digamos, que a los días siguientes no fueron agredidos y tal y que eran objetivos también, tuvieron que tener una seguridad tradicional, digamos. La seguridad se planteó solamente en los hospitales. Luego, a partir de ahí, cada uno de los funcionarios que fueron agredidos volvió a sus destinos y volvió a sus casas, simplemente por el hecho de que no solamente la agresión física, sino también la afectación psicológica que tenían, lo único que podía hacerse en ese momento era que volvieran a la normalidad, que volvieran a la tranquilidad y los compañeros que habían aguantado, incluso los que se daban de relevo a Cataluña, pues que fueran los que se ocuparán de la seguridad ciudadana, que se ocuparán del orden y la paz social, que es de lo que tiene que ocuparse la Policía Nacional. Entre los CDR, es un anónimo que a ti, ¿de cuántas personas podemos estar hablando? La proporción, la proporción es salvaje, salvaje, porque estamos hablando de una proporción de 2.000 a 3.000 manifestantes contra un bloque de 80 policías que defendían la jefatura. Es que la proporción es increíble. Sí, sí, sí. En el momento que empiezan a producir las bajas, la proporción llegó a ser de entre 2.000 y 3.000 manifestantes contra 50 policías, con material escaso, sin material preparado porque no podía haber transferencia material entre unidades y porque no sabían en un momento determinado que la virulencia de esa organización tan grande que hubo en las manifestaciones de los grupos radicales iba a ser tan virulenta. ¿Y se sienten amparados por el Ministerio del Interior, es decir, por el ámbito político, por el gobierno de España, los policías? Nuestros clientes, sobre todo, lo que se sienten muy amparados ha sido por la acción de la justicia. Están tremendamente agradecidos del juego central de la institución número 6 porque les he llamado a declarar muy amparados en su momento por la Fiscalía, muy amparados por el Tribunal Supremo porque se sienten escuchados. Ellos han dicho que no quieren entrar ni participar en cuestiones políticas porque son funcionarios policiales que juraron defender la Constitución, juraron mantener la paz social y juraron defender nuestro Estado de Derecho contra toda la sociedad. Ellos tienen clarísimamente, en su mente, los conceptos que manejan y, sobre todo, la función que ellos tienen. Por eso nos dicen, nosotros a nivel político no queremos hablar, queremos hablar a nivel institucional y a nivel de seguridad. Queremos que se nos respete como policías y que, sobre todo, se nos apoye. Porque lo único que dicen, además, ellos dicen, nosotros solo hacíamos nuestro trabajo. Y nuestro trabajo era, además de proteger el Estado de Derecho y proteger edificios públicos, proteger a la ciudadanía. Y para concluir, aprovechando que tenemos como abogado, también como profesor, ¿cómo ves el discreto que está teniendo ahora mismo, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado aquí en España, que está tan cuestionada? Es decir, el tema del Consejo de la Puebla Judicial, que todavía se sigue sin renovar. ¿Cómo valoras la situación actual de la justicia en España? Bueno, es que el problema que tenemos en España es que se ha estancado. Se ha estancado algo que tendría que ser una evolución natural, que es la renovación del Consejo, una buena relación, yo creo, que dentro de la judicatura, entre lo que es jueces y magistrados con la Fiscalía. Y a nosotros, como abogados penístas, nos da que pensar, ¿no? Y nos hace reflexionar mucho el que ahora mismo la justicia no esté alineada en un solo camino. Y el camino no es otro que el Estado de Derecho, que es mantener esas garantías sociales y jurídicas que se piden por parte de cualquier ciudadano y que todo aquello que sea susceptible de ser investigado se investigue, sin apasionamientos y sin subjetividad más allá que la que plantea muchas veces la ley, pero sobre todo siendo proporcionales, legales y teniendo esa capacidad de análisis de cuáles son los problemas y poder aportar una solución. Nosotros, que somos una pequeña parte dentro de ese mundo jurídico-judicial, pues lo único que pedimos es que se pacifique, que se tranquilice y que se lleguen a acuerdos, pero que, por favor, la justicia tiene que seguir avanzando. Esto no son cuestiones políticas, esto son cuestiones jurídicas, que por eso son tres poderes del Estado totalmente separados. Por un lado, el ejecutivo, por otro lado, el legislativo y por otro lado, el judicial. Y por eso tiene una pata separada en este Estado, porque tiene que ser independiente, tiene que ser legal, proporcional y, si me lo permiten muchas veces mis alumnos, decir que también tiene que ser justa y eso es lo que esperamos y deseamos. Ignacio, usted, Fabra, ha sido un placer. Muchísimas gracias. El placer es todo mío. Muchísimas gracias.